La Universidad Nacional de La Pampa fue sede del 92º Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional. La actividad dispuso la participación presencial y de manera remota de las máximas autoridades de las instituciones universitarias de todo el territorio nacional. Estuvimos aquí en La Pampa el 30 de agosto, es más lo dijo el presidente, el récord de cantidad de universidades presentes. Vinieron casi todas las universidades que habitualmente están en el CIN. El Plenario justamente reúne a todas, cuando digo públicas, son las nacionales y las provinciales. Y la verdad que muy contentos porque la Universidad de La Pampa fue sede y eso nos pone, como siempre, mostrándonos ante la sociedad, ante el país, en un momento que, bueno, fueron fuertes decisiones, fuertes definiciones, mejor dicho. La verdad que por un lado, cuando se han retirado del Congreso, la mayoría de los rectores y rectores agradeció a toda la universidad por el trato, docente y no docente, sobre todo el personal no docente, que acompañó tanto en la parte operativa, recordemos que tuvimos más de 60, casi 70 rectoras y rectores, algunos vinieron con las vicerectoras, porque también simultáneo se hizo el foro, el foro de rectoras y vicerectoras. También tuvimos una reunión de los, las tres rectores, los tres rectores de lo que son las universidades patagónicas. También estuvieron las seis federaciones de docentes y la federación de no docente también participando. Así que muy contentos como universidad porque la Universidad de La Pampa nuevamente estuvo no solo recibiendo, sino que se tomaron fuertes definiciones sobre varios temas. Por supuesto, el tema económico, presupuestario, que venimos hablando, los cinco ejes que en el primer semestre se visibilizó con el tema de los gastos de funcionamiento. Hoy fuertemente está con el retraso salarial docente y no docente. También las becas, también estuvo presente la presidenta de la FUA, que planteó el tema de la visión de los estudiantes y las estudiantes. Se aprovechó también ese momento con el secretario general de FATUN a inaugurar la obra, un nuevo local de FATUN. O sea que se aprovechó este plenario y la respuesta del agradecimiento al trato de todo el personal. También fue, la verdad que agradecer que fue este formato híbrido que cada vez toma más forma, con lo cual algunos rectores no pudieron venir, estuvieron presente y inclusive estuvieron en formato virtual el presidente Coneau. Así que esa transmisión fue perfecta, lo cual, vuelvo a decir, orgulloso de las y los trabajadores de nuestra universidad que mostró cómo está la ULPAN. Y vuelvo a decir que la mayoría de rectores muy satisfechos y rectoras porque se trataron los temas concretos y fue muy productivo. Así que nuevamente la ULPAN en ese lugar que siempre tiene que estar, justamente como decíamos en ese momento, a cinco días de lo que fue nuestro 66 aniversario. Y a veces recordando que es el 66 aniversario, recordá que fue una de las primeras 10 universidades del país que se crearon. Y entonces los ponen en el lugar que siempre tiene nuestra Universidad Nacional de La Pampa. Así que muy productivo, con muchos temas para desarrollar, un fuerte planteo y apoyo desde el SIN y los sindicatos, apoyando que se transforme en ley, la ley de financiamiento universitario, con, esperemos rápidamente, la aprobación del Senado y esperemos que así sea, porque si no ya sería una cuestión casi hasta particular con las universidades, la promulgación de la Presidencia de la Nación. Las universidades estamos acostumbradas a la lucha por más presupuesto, pero también es cierto que estamos viviendo épocas inéditas, inéditas desde el punto de vista de que la Administración Nacional, desde la Presidencia, no tiene ningún representante en el sistema universitario. ¿A qué me refiero? No tiene ningún rector, ningún decano, ningún centro estudiante, ningún gremio. Por lo tanto, son épocas inéditas donde todos juntos estamos aprendiendo como comunidad a sobrellevar épocas muy difíciles. Los desafíos hoy son, en primer lugar, tener la universidad abierta, dar cuenta a la sociedad de que estamos sufriendo situaciones muy complicadas desde el punto de vista presupuestario y político. La cuestión salarial, el sostenimiento de la universidad, los gastos de funcionamiento, la cuestión de ciencia y técnica, el financiamiento de la extensión. Así que la verdad que son épocas muy complicadas. Las estrategias son de visibilización, ganar la calle, que la gente entienda que no es una cuestión sectorial, sino es de importancia general como un activo de nuestro país. A veces lo logramos, a veces no. Cuando nos encerramos y nos cuestionamos entre nosotros, creo que no. En la marcha del 23 de abril, creo que sí. Y en esos vaivenes estamos discutiendo el para qué hacemos lo que hacemos. Todos estamos de acuerdo en el por qué lo hacemos, porque queremos una mejor universidad abierta, llena de oportunidades para nuestros jóvenes. Pero en el para qué y en el cómo es donde tenemos una discusión sana como comunidad universitaria que estos plenarios ayudan a dar un marco de discusión de ese tema para tratar de seguir unidos como comunidad. El sistema universitario público está atravesando una situación desde el punto de vista presupuestario de bastantes restricciones. Creo que tuvimos un primer cuatrimestre con más restricciones que con las que estamos atravesando el segundo, porque bueno, fruto de la histórica marcha del 23 de abril, además de la sanción en diputados para poder lograr un proyecto de ley, todo eso ayudó a que el Ejecutivo finalmente atendiera los reclamos del sistema, otorgando este 270% de actualización de los gastos de funcionamiento. Que ya nos queda viejo porque la inflación acumulada 23, 24 está en 295, pero sin embargo fue algo muy positivo. Ahora bien, esto es una cuestión general para el conjunto de las 57 universidades nacionales. Ahora cada una después tiene su propia realidad, realidad por diferentes estructuras de costos, por estar en grandes extensiones geográficas, por tener muchas sedes, por tener muchos contratos o no de servicios y de maestranza. Hay un sinfín de situaciones que hicieron que universidades estuvieran un poco más estrechas que otras y que están tratando de recomponer. Luego de la protesta, de las marchas, hubo una respuesta en materia de gastos de funcionamiento, pero como todos sabemos, quedan otros aspectos muy importantes que no están resueltos a esta altura y que presentan un panorama muy complejo, especialmente el deterioro y el retraso que han sufrido los salarios del personal universitario, docente, no docente, que supera el 40% si se lo compara con los índices inflacionarios que se han afrontado durante estos meses. Por supuesto, también está el problema de la falta de actualización de becas estudiantiles, está la seria problemática del desfinanciamiento del sector científico, que impacta, por supuesto, también en las universidades, porque gran parte de la actividad científica del país se realiza en las universidades nacionales. Y, por supuesto, también está la cuestión de la suspensión del financiamiento para obras de infraestructura. Son como los puntos que desde el SIN se vienen trabajando, desde el comienzo de año, en el plenario actual estamos ratificando la necesidad de dar una solución a estos problemas, en ese marco es que estamos apoyando el proyecto de ley que se está tratando en el Congreso de la Nación, que se ha aprobado en la Cámara de Diputados, que resta ser aprobado en la Cámara de Senadores vinculado al financiamiento universitario.